No 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 Qué onda mi gente Pues hoy es un día muy Muy happy para mí Muy muy feliz porque Hacía tanto, tanto tiempo que Que tenía esto pensado en la cabeza Y para hacer este video Hace como dos años compré unas pipas No, porque son pipas Las compré con la intención del Mustang B6 El Rojo Hacerlo como uno de ocho Las compré y nunca había tenido la oportunidad Hasta el día de hoy me animé Fui a un muffler shop Y les pregunté Cuánto me cobra por este Por ponerme las pipas Y Hacerle un muffler de mi So El guy me dice que Para ese carro Eran como Three hundred Three hundred and fifty bucks Y I was like Nah That's That's too expensive Si El carro ya tiene casi doscientas mil millas Y para meterle trescientos cincuenta dólares Eh No Ya no vale la pena So Lo que le dije Ok So Nomás Por hacerme el muffler de lead Y soldarme una pipa Cuanto me cobran So El vato dice que me cobraba cuarenta dólares Y le digo Ok Hazlo So El vato lo hizo Tengo el video So Primero le estoy diciendo Lo que Lo que hice Y Lo que tengo puesto en el carro Y Se escucha bien la verdad Ok So le dije al vato Ok Hazlo So El vato lo hizo Hizo todo el trabajo Y Ya cuando Lo prendió Le dijo Ok Le di la llave Y le dije Tu prendelo Y yo grabo Para escuchar como se oye Ya lo prende Y La neta La neta Se escucha Se escucha bien chingón Como decimos En Los que somos de rancho Y arriba Michoacán Ok So el vato lo prendió Y Lo aceleró Y hasta Tronaba Vroom Truena Verdad So Se escucha bien Y me dice el vato Dice no pensé que se fuera a escuchar tan bien Le digo Es que traigo Traigo headers Como si no saben Hace tiempo le puse BBK short headers Con los headers Con no muffler Y con la pipa Quédame lo que Se escucha bien chingón Ahorita Los voy a dejar con el Con el video Y este Pues en este video Quiero que revienten el botón Del De la manita para arriba Si les gusta como suena Y como se escucha Denle manita para arriba Compartan el video Recuerden que es Mustang V6 Con BBK short headers No muffler No muffler Y borla tip Ese es el setup del exhaust Si les gusta definitivamente Suscribanse a mi canal Soporten el canal Como he dicho en otros videos Como he dicho en otros videos No pensé agarrar suscriptores Casi estoy en los 60 suscriptores No puedo decir bien la palabra Sorry Pero Muy emocionado Que el canal Poco a poco Esta agarrando views Y suscriptores A continuación Los dejo con el video Que grabé Cuando Estaban haciendo el trabajo Del muffler De Lee Y con los sonidos Espero les guste Ok Aquí lo que quiero hacer Es este Quiero quitar el muffler Y sacar dos Las dos pipas De la Y Que baja de los headers Y sacar dos tubos Hacia atrás Y ponerle nomas Lo que es el puro tubo derecho Con las Son borla tips So Si no me sale muy caro Lo voy a hacer Y si no Pues este video No No va a salir Porque En verdad No estoy para gastar Más de 200 dólares So Vamos a A preguntar Y Y ojalá que Que se las pueda poner Aquí voy camino al shop Aquí todo me queda cerca Como a unas Aquí esta como a unas Cuatro cuadras SEC была Tú Ángel Posir Ahí ya le mocharon el mofle. No va a tener mofle. Espero que no se escuche tan feo. No esta agujerado o si? Como? No esta agujerado o si? Jodido esta? Ya esta bien jodido verdad? Ya esta a la orilla. Ahí estaba escapando. Ya limpia verdad? De acá también. También de ahí. Si ya esta bien. Ya. A ver si no se oye muy feo. Se me esta diciendo que ya esta todo podrido. No more mofler. A ver si no se escucha muy feo. A ver si no se escucha muy feo. Con los headers y sin mofler. No mas. half mofler. Mma madre soy bien fuerte. M feo. Me lo peo. Princesa en Zara Syracia. Reıyorlarael. le pusieron los, le quitaron el mofle y la verdad que no se escucha tan feo los headers le ayudan como pueden escuchar si se oye si estoy parado no se escucha tan fuerte pero ya cuando cuando acelero si se escucha no se que opinan de haberle quitado el mofle por favor haganme los sabores en los comentarios si les gusto o no les gusto y definitivamente suscribanse para más y Gracias por ver el video.